Buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes y ver que a la mayoría no los conozco. Eso quiere decir que esto ha crecido, ha crecido en forma impresionante y que seguirá creciendo. Sin embargo, algo de lo que mencionó nuestro actual presidente y casi feliz expresidente, es que en los últimos años hemos aprendido a los mexicanos, sin ofensas para nadie, a que de nosotros depende que se resuelvan las cosas y que cambie México. El siguiente paso es que aprendamos a respetar y a trabajar en conjunto con nuestros iguales. Uno de los graves problemas de México es que desconfiamos hasta de nosotros mismos. Los reglos actuales de México y su crecimiento, la forma en la que el mercado mundial se comporta, no permite que una sola empresa resuelva los problemas. Aprendamos a trabajar en sociedad, aprendamos a respetar a nuestros socios, porque sin eso, el siguiente paso que necesita México no se va a dar. Y como decía, tu trabajo tiene muchos retos nuevos. Espero que nos ayudes a aprender a trabajar juntos. Gracias.